¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Gracias por venir. ¿Cómo le va? Gracias por venir y no haberte ido, dice la canción, en realidad, después del primer bloque. Después de escuchar el primer bloque. Y esta intervención es muy fácil poder irse. Sí. Y está totalmente entendible, de última. No hay ningún inconveniente. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Qué pasó con...? Me gusta, Bené. ¿Les daba como impresión la jeringa a tus compañeros de legislatura? ¿Para todo? No, no sé por qué no fueron. En mi caso particular yo no me dejan donar sangre porque tuve hepatitis, entonces rechazada in eternum de por vida. Entonces automáticamente me llegó la invitación y cuando me llegó la invitación a la oficina le dije... Exacto. No, me discriminan porque tuve hepatitis. Pero la verdad que pensé que iba a haber más concurrencia de legisladores votando. Pero sabían, ¿no? Sabían porque sí llegaron a las oficinas las invitaciones. A todas las oficinas. Bueno. ¿Cómo se llama la vía de Juan Hipólito? Que lo vemos ahí atrás. Juan Hipólito. Estoy leyendo así con el Luis Fártima. Y haciéndole juicio de Vegettín. Sí, usted en ese espacio, sí. Sí. No, bueno, requerí que preguntarle dónde están en el día. En el mismo lugar estoy desde el primer día. ¿Juan Coqueteó para ser funcionario municipal ahora o no? No. Imagínense, yo tuve que salir a aclarar algo que no había declarado. Ni había dicho. ¿Sí o no? No dije nada yo. ¿Sonaba fuerte? ¿Sí o no? Sonaba fuerte. Lo habían llamado. Pero nada oficial, nada. No ocurrió nada. Creo que fue una juntada que se juntaron. Che, está bueno que venga. Sí, dale, ve. Se filtró y se armó un llevar. Bueno, cuestión que acá hace unos 15, 20 días vino un legislador de Asomunio por Córdoba. Miguel dijo que ustedes son toda una manga de impresentables. Pero con metáfora lo dijo. Un poco así, digamos. Pero en qué sentido, no entendí. Y que lo único que hacen ustedes es poner parlos en la rueda porque ustedes ya están de campaña. Cuando digo ustedes, hablo de la oposición, ¿sí? No dio nombres puntualmente. No sé si le querés decir algo. Le mandamos un saludo a Miguel Siciliano. Con todo lo que lo quiero, Miguel. La verdad que sí. No puedo esperar menos de ese comentario de él. Lo que pasa es que hay un problema en la nueva legislatura. ¿Cuál? Durante 24 años hicieron lo que quisieron. Y es por primera vez, después de 24 años, que se encuentra con uno, que hay una oposición, una paridad. Entonces, no es hacer lo que yo quiero, lo que viene el Ejecutivo, pasa automáticamente, se vota. Acá no nos vamos a olvidar que en la pandemia tuvimos un recorte de las jubilaciones. Que entró la mañana y se votó a las dos de la tarde. En plena pandemia. Entonces, generalmente, el peronismo estaba acostumbrado a hacer eso. Ocurre una legislatura totalmente diferente. Porque nosotros eso estábamos acostumbrados a verlo en Buenos Aires. Lo vimos en el Senado anoche, lo vimos en Diputado. Pero en Córdoba generalmente no sucede eso. Nunca lo vimos. Porque siempre el oficialismo tenía mayoría absoluta. Entonces, cuando vos no podés hacer lo que vos querés, o de la forma que estabas acostumbrada, que la legislatura era una escribanía del oficialismo, empezás a decir las cosas que dice Miguel, o que las podría decir cualquiera de los otros legisladores. Ellos no están acostumbrados a consensuar, a hablar, a intentar un diálogo. Ellos están acostumbrados al atropello, al teyo opuesto. Entonces, es muy difícil. Y hoy tienen que tomar otra postura. Porque no tienen los 36 votos necesarios de los 70. ¿Y pueden consensuar con la oposición? Siempre que sea. En cuestiones, para los cordobeses, por supuesto. Lo que pasa es que ellos vienen con formas diferentes. Cuando fue lo de APRO en diciembre, vinieron en menos de 24 horas y quisieron sacar el famoso recorte, que después suspendieron algunas cositas, detalle más, detalle menos, que nosotros no dimos quórum. Y no dar quórum no significa que no queremos sesionar o que no queremos trabajar. Es una forma de parar con los atropellos. Porque ellos estaban acostumbrados de esa manera a funcionar. Pero no estaban en la legislatura. ¿Quiénes? Cuando no das quórum. No entras al recinto, pero sí estás en la legislatura. Pero tienes que estar en el recinto. No, si no das quórum, vos no entras al recinto. Pero para que son legisladores. Bueno, pero a ver, son formas que tiene la democracia de parar y poner frenos. Pero entonces, ¿cómo se explica que después ustedes dicen que queremos sesionar? Sí, lo que pasa es que también vos jugás con el oficialismo, que hoy nosotros estamos renegando porque el oficialismo convoca las sesiones cada 15 días. Y no es culpa de la oposición. La obligación del vicegobernador, que es el presidente de la Cámara, es convocar a sesiones todos los miércoles porque así está establecido. Y ellos hoy han decidido que la legislatura funcione cada 15 días con sesiones. Y si nosotros queremos funcionar, tenemos que llamar a una sesión especial. Que los que no te darían quórum serían ellos. Claramente. ¿Por qué crees que hacen uso de esas herramientas? Porque son las únicas herramientas que tienen hoy para poder funcionar y poder sacar los proyectos que les manda el gobernador. Han creado un montón de comisiones como para decir que la legislatura no va a sesionar, pero te llenan de comisiones. Y la verdad que cuando hay intención no tienes que armar 30 comisiones. Con las 20 que existieron siempre se puede funcionar de igual manera. Empezaron a desmembrarlas. Pero bueno, eso yo generalmente lo digo y es mucha cuestión interna de la diaria que muchas veces es difícil explicarlo para afuera. Pero el quórum no es no querer trabajar. Este pongo un freno. Si nosotros no hubiéramos puesto ese freno de APROS en diciembre, salía ese día y hoy sería el doble de lo que están pagando a todos los afiliados. Y tengo una pregunta. Cuando ellos traen un proyecto que es abusivo, que no es lo que la gente necesita de ustedes, como primera medida, por ejemplo, como decís vos, utilicen esta herramienta de no dar quórum. Tras eso, ustedes tienen una propuesta elaborada porque ellos también, por ejemplo, ese día, recuerdo que Siciliano puso el ejemplo puntual del peaje La Calera. Dice que ustedes llevaron un proyecto a la oposición de saquemos ese peaje. ¿Quién va a estar en contra de eso? Nadie. Listo. Pero debería la oposición, tras eso, traerme un proyecto para decir los ingresos que generaba esa casilla de peaje los vamos a suplir con esto para que la inversión, digo, tras ese no dar quórum, que es la primera herramienta que tienen a mano, ¿hay otro proyecto, un contraproyecto para mejorar, para decirles, che, no lo vemos por ahí, pero traemos esta idea? Nosotros no éramos favorables de que les siguieran descontando a los empleados provinciales lo que les siguieran descontando. Lo del proyecto La Calera fue un proyecto del legislador Agre, lo que lo presentó. Por todas las manifestaciones y todas las cosas que sucedían, La Calera ya es parte de la ciudad, digo, con cualquier persona que va a hablar te dice totalmente inconcebible que tenga un peaje, como si pusiésemos un peaje en Juan B. Justo y el puente, porque creció la ciudad. Entonces, hay formas. Lo que pasa es que ellos te dicen, no, nosotros queremos, estamos a favor de, pero ¿cómo lo vamos a suplir? Digo, y te mandan a comisión los temas. Y los temas mueren, porque ellos tienen mayoría en las comisiones. Entonces, es el famoso cajoneo. A ver, este es mi segundo periodo. Yo del periodo pasado tengo un proyecto de ley, la adhesión de que la provincia se adhiera a la ley de autismo nacional. Nunca logré que me lo trataran. Y estamos hablando, no estamos hablando del peaje de La Calera, estamos hablando de un proyecto de ley a la adhesión de la ley nacional del autismo. Porque la familia que tienen chicos con autismo es terrible, lo que padecen, lo que reniegan, con las burocracias, que APROS también sea parte. Y nunca logré que me lo trataran en comisión, y menos llevarlo al recinto. Entonces, muchas veces la herramienta que vos tenés es llevar los temas al recinto, porque nosotros lo tratan en comisión. Y porque la comisión, si es tratado, ¿qué pasa? Tienen la mayoría el oficialismo. Entonces, digo, las herramientas que hay son esas. ¿Cómo viene siendo el gobierno de Zarzora según tu calificación? Creo que es un gobierno complicado, porque no tiene dinero. Juan les dijo que les había dejado una provincia saneada, y él no puede salir a decir que la provincia no está saneada. Tiene problemas económicos. Creo que la situación, creo que él está involucrado mucho en el interior, porque creo que en el interior es donde tiene más inconvenientes que en la ciudad. porque creo que él se va con la imagen de la ciudad como intendente, con una buena imagen. Y bueno, es lo que le da el triunfo para que sea gobernador. Si no, nunca hubiese sido gobernador, porque perdió 24 departamentos de los 26. Entonces, está abocado 100% al interior. Creo que tiene un grave problema con la inseguridad, que no aceptan que es lo mismo que pasó en el último periodo de Juan. No aceptó nunca que el problema de la inseguridad era cada vez peor. Lo que sí me doy cuenta es que, y más la crisis económica del país, la inflación, la economía, la gente que ya... Hay familias que no comen dos veces al día, comen una buena comida y la otra esté con pan a la noche. Entonces, creo que eso se va a ir acrecentando si no se estabiliza el país. Y el tema de la inseguridad es terrible. Es terrible y cada vez peor. ¿Qué habría que hacer para vos en ese tema? No, a ver, tiene que ser una decisión de Estado de combatir eso, combatir el narcotráfico. Porque si ya tenés los propios taxistas que te dicen, che, está un preocupador. El taxista es un termómetro como podría ser el transporte urbano para los pasajeros. El taxista es el termómetro que te dicen, che, estamos complicados porque andan 24 horas al día por todos los barrios de la ciudad y ya son más los lugares donde te dicen, no te llegamos hasta ahí. A ver, vas por Costanera. Antes vos ibas por la Costanera. Querías llegar a Sagrada Familia y vos pasabas por Villa Urquiza a la noche. Generalmente no había problema. El problema era del otro lado de Sagrada Familia. Hoy los taxistas te dicen, che, y mirá, yo llego hasta el puente Sípoli. La verdad que después, y eso antes no ocurría. ¿Por qué? Porque la escala de violencia es cada vez peor y la inseguridad. Ellos tienen que tomar una decisión con el tema de la inseguridad. ¿Y cuál sería la decisión? Bueno, es una política de Estado. No soy un especialista, pero digo, no soy un especialista en seguridad, pero una decisión, ¿qué hacer con eso? Si no hay una decisión del gobernador que la seguridad sea el principal tema de esta provincia. Por ejemplo, la semana pasada salieron los agentes, los cadetes a la calle. Sí, por el chico. No, pero un legislador radical, Gost de Novich, ¿cómo es? Gost de Novich, el presidente del bloque. Había presentado un proyecto para que los cadetes salgan a la calle. Sí, puede ser. Puede ser que el presidente del bloque presente ese proyecto. Y después salieron ustedes a criticar que los cadetes salgan a la calle. Tendría que ver cuál era el proyecto de mi presidente del bloque y efectivamente que lo que dice, si es solamente los cadetes o si es, además de los cadetes, creo que les iban a dar unas armas a las... Las no letales. Las no letales. Digo, che, no dejan de ser chicos que están en formación. Es como vos vas dos años y te doy un arma. Digo, por eso también el caso Blas fue un antes y un después, lamentablemente, que se llevó la vida un chico. Entonces no es tomar decisión y te doy esto para salir y poner más gente en la calle. La decisión no es poner más gente en la calle. Es investigar lo que pasa. Porque hay barrios que vos tenés la policía que no quiere entrar. Yo lo escuchaba a De Loredo, lo escuchaba que había que darle herramientas a mi ley. Che, pero acá no toman una. Algo en el que esté de acuerdo la oposición. Algo, una. Una de seguridad. O sea, yo creo que las armas no letales son buenas, han funcionado bien y la oposición también estaba en contra. Algo bueno tiene que haber. Sí, pero estaba en contra porque fue como muy rápido. Vamos a traer esto. Creo que nos dijera Chéter. Pero tiene que haber. Decime qué van a traer. Son las formas. A ver. La oposición tiene que gustarle algo. Una. No, no le gusta nada. A ver, yo no he sido una opositora por naturaleza. Hablo en general, no de vos. No, no, pero en general. Hay legisladoras que sí. No es no. Porque estamos en la brea del frente entonces automáticamente mi postura va a ser no. Pero hay legisladores que no tienen esa postura. Mi bloque generalmente no es el no por el no. Es un no fundamentado. Vos estás cansado que te... A ver, el atropello de las cosas, las formas de las cosas. Bueno, podés decir sí, estoy a favor de las armas no letales. Sí, perfecto. Podés decir estoy a favor. Sí. ¿Cuáles? ¿Qué armas no letales? Es verdad. Te pertene de todo tipo a los sectores. Sí, pero lo que no se pone. Bueno, pero... Pero también tiene que ver con la cantidad de bloques que hay. Por eso hay tantos bloques. Digamos, la última que yo te quiero hacer y creo que no estamos acá en ese tiempo. ¿Qué opinión te merece el voto de 12 senadores radicales ayer apoyando la ley de base de Milita? Entre yo al presidente del partido. No. No, voto en contra. Ah, bueno, no, está bien. Bueno, quería contarle por lustro también. No. No, bueno, a ver, lo mismo que hablamos con los bloques sucede también acá, sucede en Buenos Aires. Creo que el radicalismo también, a ver, así como creo que el PRO en gran parte ha sido, es casi parte de la gestión del presidente, el radicalismo está en una reconfiguración y sucede mucho estas cosas, quedan mucho en evidencia esas cosas. Yo en muchas cosas coincidí con Lustó en lo que decía. Hay una cuestión entre que los que te dicen necesita gobernabilidad y tenemos que dar las herramientas al presidente y la otra opción es poner palos en la rueda porque sí. Las dos cosas y es lo que sucede. Yo te muestro un WhatsApp de radicalismo y la situación es esa. Entonces te dicen hay que dar las herramientas al presidente porque es necesario porque a todos los presidentes se les dio. Perfecto. ¿Cuál es el límite? ¿Te damos todas las herramientas porque sí o ponemos algunos parates? Que creo que es lo que intentó hacer. Porque podría haberse abstenido y aprobaron, ¿no? Creo que es lo que intentó hacer Lustó. Nomás que lo de Lustó fue tajante en absolutamente todo. No, pero lo que hizo fue presentar un proyecto distinto que me parece interesante. Por supuesto, pero anoche inclusive en una de, no me acuerdo, en el capítulo 10 o 11 que lo vi como eran como las 2 y media de la mañana quiso hacer una modificación con el tema de educación que esté sí o sí que tenga cierto porcentaje. No me acuerdo. Viene detalle. Lo escuché justo en el momento. Y bueno, votaron en contra. Pero digo, independientemente del dictamen en contra de Lustó que tenía otro dictamen en minoría, digo, son las posturas dando vuelta. Es lo que hay. Claro, pero el radicalismo podría haberse abstenido y votó a favor. Sí, por supuesto. Pero ¿por qué creen en la gobernabilidad? Ustedes creen. Son radical. Exactamente. Los senadores que creo que votaron eso es por la famosa gobernabilidad porque el radicalismo viene de decir nosotros no vamos a bajar a nadie. La gobernabilidad sobre todas las cosas, las instituciones sobre esas cuestiones. Si no, es un vale todo en cualquier lugar. Vos necesitas dar gobernabilidad. Nos ha pasado, me estaba pensando en algún tema puntual acá en la provincia. El ejemplo, cuando le pasó el periodo pasado que iba a la provincia y entra en déficit con la deuda que tenía en el exterior. Tenía que refinanciar, pero necesitaba la aprobación de la legislatura para la refinanciación de la deuda externa que tenía en dólares. Bueno, nosotros podíamos decir se endeudaron de mal, la gastaron en esto, la gastaron mal, pero nosotros fuimos responsables en apoyar porque era necesario que la provincia refinancie la deuda. Si no, entrábamos en default. Como la que dejó Mestre, no se va. Parecía. Dani, muchísimas gracias. No es de Dani, gracias a ustedes. No, no, no. Daniel Agudiño es legisladora de la Universidad de Bicarradita. Pausa. O sea que sabían que se podía ir a Donald y no fueron. ¿Legiladores? Bueno, algunos no habían podido. Pero ella se excusó. Ella tiene patitas. Bueno, pero ella nos dijo la invitación llegó a todos. Estuvo, estuvo, estuvo. Bien. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.